Muchas gracias amigos de Grupo Mi Radio, de nuevo cuenta los saludos desde esta urbe cañera y comentarles que Ciudadanos Mantenses tendrán hasta el día 15 de marzo para realizar su trámite de renovación de credencial de elector, ya sea por cambio de domicilio, por extravío o corrección de datos. A su vez, para aquellos jóvenes que cumplan años del 16 de marzo al día de la elección, tendrán que acudir a las oficinas del Registro Federal de Electores para realizar su trámite correspondiente y aparecer en la lista nominales en este proceso electoral. Esto es lo que indica José Juan Betancur, quien es titular del Registro Federal de Electores. Básicamente, el Instituto Federal Electoral apoya al Instituto Electoral Local proporcionándole las listas nominales de electores para que las distribuyan las casillas de la votación. En este caso, bueno, hay una campaña especial porque la lista nominal se tiene que cerrar antes de las elecciones para que se mande a imprimir, para que se manden a las casillas. Entonces, comenzamos el 16 de enero con una campaña especial que culminará el día 15 de marzo. Todos aquellos ciudadanos que quieran hacer su cambio de domicilio, actualizar sus datos personales, los jóvenes que no estén inscritos en el padrón electoral, y todos aquellos jóvenes que cumplan años entre el 16 de marzo y el día de la elección, tienen hasta el 15 de marzo para inscribirse, para venir a las oficinas de los módulos a solicitar su inscripción. Esto es muy importante porque después del 15 de marzo no habrá oportunidad ya de hacer ningún movimiento en el padrón electoral. Hasta aquí mi reporte para Grupo Mi Radio, Néstor Ortiz.